Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, cuando existe una atracción hacia una persona, buscas la manera de expresar tus sentimientos. Sin embargo, tienes que pensar en la otra persona involucrada, ya que el ser muy directo puede causar incomodidad y lo único que podrías conseguir es arruinar el proceso de conquista. La manera correcta de expresar tus sentimientos debe ser sutil. Nunca debes exagerar. Si no, parecerás cursi o desesperado. Para ello, es necesario analizar tus acciones y palabras para encontrar el momento más adecuado, para que la chica que te gusta se entere y el resultado sea el que buscas. Quédate, ya que a continuación te compartiremos algunos tips para ayudarte a hacerle sentir que te gusta sin decírselo. Toma nota. 1. El poder de la información Para empezar, debes tener la habilidad de poner atención. Esto es fundamental al conquistar y llamar la atención de una mujer, aunque debe ser discreto. Gracias a esta habilidad, se proporcionarán muchas claves que te demostrarán si esa mujer está interesada en ti y sobre cómo actuar. 2. Naturalidad Recuerda que para una mujer, el que el hombre sea él mismo es primordial, ya que es muy desagradable para ellas toparse con hombres que buscan aparentar lo que no son y que solo quieren impresionar. ¿Qué quiere decir ser natural? Es simple. Muestra tus mejores cualidades, pero solo de manera accidental. Es decir, cuando la ocasión se presente y sea indispensable hacerlo. 3. Pequeños detalles Para demostrarle a una mujer que te gusta, debes mantener activo el interés que le tienes. Esto lo puedes lograr con ayuda de pequeños gestos que te hagan ver interesado. Esto no significa que gastes dinero. Solo presta atención a sus intereses y compártelo en la conversación. También sonreírle más de lo que haces con otras personas y decirle que te gusta lo que hace. 4. No pospongas tu vida social Como lo mencionamos con anterioridad, debes evitar lucir desesperado, motivo por el cual no debes posponer tu vida por tratar de demostrarle algo a esa chica. Recuerda que este es el primer paso, así que hacerlo sutilmente es clave. 5. Estilócrata No debes tratar de perseguirla. Simplemente haz los pasos de los puntos anteriores. Si ella te corresponde, todo se dará de manera sutil sin necesidad de exagerar. Consejo Estilócrata Recuerda que existen un sinfín de variedades como mujeres en el mundo. Si estas técnicas no te funcionan con la chica que te gusta, es momento de pasar la página y no seguir perdiendo el tiempo. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.